Moviendo ya. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el Sahue de la Florida. Tenemos casas buenas, bonitas y baratas, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 60 mil hasta 110 mil dólares. Estas casas son rematadas por los bancos, son casas que antes costaban 300 mil y en este momento los bancos lo están rematando. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.